Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, así estamos viendo, exitosa edición, por cierto, una nueva edición de la Feria de Ciencias y Tecnología a nivel regional. Y ahora, ¿cómo continúa esto? Contanos un poquito mientras vemos algunas imágenes también. Bueno, ayer se desarrolló la 25 Feria de Ciencias regional. En nuestra escuela participaron más de 16 proyectos de todas las áreas, ¿no? Desde jardín hasta ciclo, hasta el último año del secundario. De esos 16 trabajos, uno más hermoso que el otro, pasaron 5 en la instancia provincial. Uno de la escuela Bernabé Fernández, después uno del paraje Los Gigantes, uno de una escuelita rural, pasó un trabajo muy bonito. Después unos chicos de Valle Hermoso, los chicos del Proa de acá de Carlos Paz y los chicos del Bocos Lescano de Tanti. Esas son las escuelas que nos van a representar en la Feria de Ciencias provincial a nuestra sede, que es la sede de Carlos Paz. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Eugenia! La verdad, felicitaciones para estos chicos por su empeño y las ganas de emprender estas cosas en una Feria de Ciencias y Tecnología. Contanos un poquito qué tipo de trabajo es lo que se han visto, lo que se pudo apreciar en la edición de ayer que se desarrolló allí en el Carán de Carro. Mira, hubo de todo, muchas cosas de programación y robótica. Chicos, también participó la Escuela Sarmiento, el Jardincito de Villa Independencia, la Escuela Remedios de Escalada, entre otros. También hubo una escuela de Tanti. Y los trabajos fueron variando. Por ejemplo, los trabajos que pasaron, el trabajo que nos va a representar en la primaria, es un trabajo sobre los sellos, sellos negros, un trabajo hecho por primer y segundo grado de la Bernabé Fernández, estuvo muy lindo. Después había otro trabajo sobre el jabón, todo en la primaria, ¿no? Sí, sí, sí. Un trabajo sobre el jabón, después había un trabajo sobre las redes sociales, había otros trabajos sobre la fauna y la flora nativa, otro de los trabajos que pasó, habla sobre una planta que es un anestésico natural, que bueno, que los chicos lo trabajaron en el laboratorio, hicieron una, lo convirtieron en pasta dental o chicle o crema para el dolor de muela. Ah, mira qué bueno. Muy bien explicado, muy lindo, sí. Después había unos chicos de una escuela técnica de TAN, de Cosquín, perdón, que trabajaron todo el tema de la madera para hacer una siloteca de, bueno, sobre las maderas. Claro. Después, bueno, trabajos de robótica muy buenos, de remedios de escalada, muy variado, digamos. Muy bueno. Nuestros chicos del IPM 190 también presentaron un trabajo sobre la depresión y la ansiedad, si aumentó, porque lo vieron desde la matemática, se aumentaron los casos de depresión y ansiedad en los jóvenes del IPM 190, luego de la pandemia. Bueno, así, vinieron muchas escuelas primarias y escuelas secundarias a recorrer, nuestros estudiantes se lucieron haciendo de anfitriones, fue una gran alegría volvernos a encontrar después de tantos años de que no se haga presencial la feria, porque estábamos en pandemia y el año pasado no se hizo presencial. Eugenia, y ahora, qué bueno, qué bueno. Y ahora, ¿cómo sigue esto, digamos? Ahora, estos cinco seleccionados, alumnos seleccionados de acá, de Punilla, de Carlos Paz, que representan a nuestra zona, pasan al provincial, a la Feria de Ciencias y Tecnología a nivel provincial, ¿qué dónde se va a desarrollar, cuándo y qué se cataloga allí? El jueves y viernes de la semana que viene, en el predio feriar de Córdoba, ahí se desarrolla la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología y es abierta a todo el público, puede ir cualquier persona a visitarla, es un espacio muy lindo, porque bueno, aparte que uno como docente recarga las pilas, es un orgullo muy grande ver todo lo que desarrollan nuestros jóvenes y nuestros niños, ¿no? Todo lo que tienen para aportar en el mundo del conocimiento y en la sociedad. Tal cual. Y bueno, y de ahí, no sé cuántos proyectos, son 200 proyectos los que integran la Feria de Ciencias Provincial de Ciencias y Tecnología. Y de esos 200 proyectos, se eligen alrededor de 20 trabajos que pasan a representar a Córdoba en la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología. Guau, qué bueno, qué bueno. Y tener cinco que representan nuestra zona, nuestra región, Carlos Paz, está buenísimo, ojalá que les vaya muy bien a los chicos. Vamos a estar atentos, vamos a hacer un seguimiento de lo que va a ser esa edición de la Feria de Ciencias y Tecnología a nivel provincial que se va a desarrollar en la capital cordobesa. Eugenia, mientras vos nos contabas, veíamos imágenes de lo que ha sido allí el evento ayer, pero más allá de esto, también quiero que nos cuentes un poquito, yendo a otro tema, la otra cara, porque tenemos que hablar de las obras que están necesitando, que tanto tiempo están pidiendo ustedes que se avance y demás. ¿Qué ha pasado finalmente? Creo que tenían una reunión prevista con la gente del Ministerio de Salud, de Infraestructura. Sí, tuvimos una reunión el 27 de julio, la comisión, se conformó una comisión de seguimiento de obra que está compuesta por padres, docentes y estudiantes, aparte de los directivos de la escuela. Y bueno, se nos fue informado que la provincia ya llamó a licitación para hacer la obra. El 24 de agosto cierra esa licitación y se abren los pliegos. Aproximadamente es una semana que demora entre la elección y la selección de, o sea, y todos los trámites administrativos para que la empresa seleccionada comience a trabajar. O sea que creemos que los primeros días de septiembre, no es que creemos, eso es lo que nos dijeron. Claro. Los primeros días de septiembre estaría la obra, o sea, la empresa adjudicada trabajando. Y nos dijo el subsecretario de Infraestructura que en 180 días la obra tiene que estar terminada. O sea que a mediados de febrero deberíamos tener la escuela ya terminada. O sea, Eugenia, ha sido una buena respuesta favorable y positiva. Digo, si se concreta esto, porque ya están los pliegos y demás, es decir que ya habría otra empresa adjudicada que va a ser la que va a desarrollar finalmente la obra en concreto, ¿no? Sí, lo que nos informó el subsecretario es que está la decisión política de que nuestra escuela ya se concluya el edificio. Por eso como que el ministerio tiene un cierto monto destinado para las obras y que sobre ese monto ellos han puesto un 20% más como para que la obra sea apetitosa, no sé si se diría así, pero que sea tentadora para grandes empresas y que solo se pueden presentar empresas que tengan un respaldo económico de 10 veces más de lo que es el monto de la obra. Como para tener un respaldo, una garantía de que es una empresa seria, que se va a comprometer y va a terminar en los plazos estipulados. Eugenia, ¿y a esto ustedes lo dejan un poco más tranquilo? ¿A vos como docente, bibliotecario de institución, los alumnos? ¿Están un poco más tranquilos? Yo hasta que no vea la obra, o sea, no quiero ser pesimista, pero obviamente, y creo que estamos todos iguales nosotros, hasta que no veamos a alguien trabajando, hasta que no empiece septiembre y veamos gente trabajando y veamos que la obra avanza, y no, no estamos tranquilos. O sea, ya vimos la publicación en el boletín oficial, ya vinieron a colocar unos vidrios que dijeron que iban a colocar y los colocaron, o sea, hay cosas que se están cumpliendo. Bueno, es como, estamos muy golpeados, entonces, hasta que no veamos hechos concretos, y no, la verdad que no estamos tranquilos. Yo, por mi parte, no le creo más a nadie de todos los que vienen a decirnos que esta es la última vez y que les tengamos confianza. Esperemos, bueno, esperemos, esperemos, no queda otra tampoco, ¿no? Sí, aparte de eso, en realidad no nos queda otra que confiar, que decir muchas gracias, buenísimo que esta vez es de verdad, o sea, es lo que tenemos que hacer, porque no, tampoco tenemos herramientas y nosotros, o sea, creo que, no sé si la sociedad lo sabe, pero a nosotros lo que nos interesa es dar clase y a nuestro estudiante lo que le interesa es tener clase. No nos gusta estar teniendo que cortar las clases, hacer reuniones, cortar la cárcana, o sea, entonces, para nosotros es desgastante la situación. Y imagino que vos también como bibliotecaria, Eugenia, tengo entendido que la biblioteca también está como dividida, ¿no? Tuvieron que dividirla. Sí, la biblioteca está dividida y aparte funciona a su 50% de capacidad, o sea, más del 50% de los libros están guardados, los libros que están están desacomodados, porque no tenemos espacio físico para que esté acomodado como una biblioteca debe estar organizada. Los materiales, por ejemplo, ahora que tuvimos que armar la feria de ciencia, hicimos una zanja entre un edificio y otro yendo a buscar cosas, porque lo que no estaba acá estaba allá, había que buscarlo. O sea, realmente es muy desgastante la tarea de todos, porque los chicos no lo sufren tanto, porque en realidad ellos vienen a una clase al mismo edificio, pero todo el personal docente nos tenemos que estar trasladando constantemente para todos los trámites, para todas las cosas, y la verdad que quisiéramos ya poder funcionar como nos merecemos, con todas las instalaciones acordes. Tal cual, tal cual. Eugenia Cacenave desde ya, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, hablamos de las dos cosas. Por un lado lo bueno, lo que ha sido esta exitosa edición de la Feria de Ciencias y Tecnología, que fue sede una vez más, anfitriones de ustedes, la Escuela Caral de Carro, y por otro lado, bueno, ahora la esperanza que se vuelve a prender esa luz verde de cara a lo que le han dicho del área de infraestructura con respecto al avance de la obra y la adjudicación a otra empresa para que avance finalmente con el establecimiento que necesitan en esta institución. Desde ya, gracias, Eugenia, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar acompañándonos. No, por favor, por favor, bien merecido lo tienen. Abrazo, chau, chau. Ahí estaba, gracias. Chau. Eugenia Cacenave, la bibliotecaria docente de allí, de la Escuela Caral de Carro, bueno, contándonos lo que ha sido la Feria de Ciencias y Tecnología. Cinco equipos, cinco grupos de alumnos de distintas escuelas, de Carlos Paz y zonas aledañas, quedaron seleccionadas y pasan ya a lo que va a ser la Feria de Ciencias y Tecnología a nivel provincial que se va a desarrollar justamente en Córdoba capital. Así que, muy buena noticia. Entre 200 que quedan seleccionados, cinco son de Carlos Paz y zonas aledañas. La verdad que van a representar nuestra región. Ojalá que le vaya muy bien y esto tienen que presentarlo ya el próximo jueves y viernes que se va a desarrollar en el excomplejo ferial, ¿no? Como lo llamamos. Bien, nos vamos antes del cierre de nuestro programa. Tengo información importante para la gente de Tanti. Atención que nos han hecho llegar una invitación.